Oye, pelón. ¿Puedes jugar Friday Night Funkin'? Tienes suerte que no tengo mi cuchillo. Ven, vamos al edificio, vamos a jugar Friday Night Funkin'. Estamos en el edificio. ¿Y dónde está el Friday Funkin', tío? ¡Toma! Y te vas... Y bailo. Y por pendejo me cago yo. Y yo me voy al cielo y tú te vas al infierno. Pelopon cute. ¡Cállate! ¡A su madre! Y, que da vengo a salir de bocadero. Y yo te vas.